Compañero doctor Adamé Jiménez, vicepresidente de nuestro partido de la Fuerza de Puebla. Compañero Antonio Florian, secretario general. Compañeras y compañeros miembros de la dirección política y de la dirección central de nuestro partido. Compañeras y compañeros, invitados especiales, pueblo dominicano, no cabe dudas de que esta es la más grande manifestación que jamás se haya realizado en la Plaza de la Bandera. Le damos la vuelta, le damos la vuelta a esta plaza entre 165 grados. Aquí miramos hacia el oeste, otra multitud se congrega hacia el norte. Hay quienes están del lado oeste y aquí están hacia el lado sur. Nunca jamás tenía que ser la fuerza del pueblo. Todos los acontecimientos, todos los acontecimientos nos convocan hoy aquí. En primer lugar, el próximo lunes 25 de septiembre, se conmemora el 60º aniversario del golpe de Estado militar que derrotó el primer gobierno democráticamente electo en la República Dominicana después del ajusticamiento de la dictadura turbinista. Ese hecho fúnebre, tenebroso, le puso fin al gobierno del profesor Juan Bosch. Pero la reacción del pueblo vendría después. Vendría con la insurrección popular de abril de 1965 en la que emergieron nuevos líderes para nuestro país. Entre ellos el coronel Francisco Alberto Camaño de Añón y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¡Han pasado muchos años! La República Dominicana, bien que hoy una democracia imperfecta, pero tenemos estabilidad política democrática y la certeza de que cada cuatro años el pueblo acude a las urnas para escoger a sus autoridades. Y estamos seguros que el año próximo, 2024, será el año 2021. ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! para inmemorar el 30 aniversario del golpe de estado que derramó el gobierno del profesor Juan Bosch. También estamos aquí para festejar, para festejar el hecho de que ya en la fuerza del pueblo hemos cumplido con la fe.